visto. ¿Qué tal habéis visto a nuestra selección? Porque sí, hay una cosa que no se puede obviar. Hemos ganado. Sí. 1-0. Sí. Gol de penalti. Sí. Sumamos tres puntos. Sí. Nos ponemos segundos en la clasificación. Sí. Pero, pero, no todo es bonito. Vamos a ver. Y eso es lo que quiero analizar un poco con vosotros en esta tarde. Vamos a estar muy poco rato, pero quiero saber lo que pensáis vosotros. ¿Cómo habéis visto a la selección? Pero sobre todo, de cara al futuro, ¿cómo veis esta selección? Porque claro, hay una cosa que es verdad. Hoy jugábamos en casa, ante nuestra gente. Y sinceramente, y sinceramente, nos ha costado. Pero sí, hemos conseguido la victoria. Gol de Iván Salvador de penalti. Y sobre todo, quiero hablar, conversar con vosotros. ¿Quién ha sido para vosotros el mejor jugador de la selección en este partido? Y quién es el jugador que menos os ha gustado en este partido? ¿Qué jugador creéis que no tenía que haber salido de titular? ¿Y qué jugador creéis que podría haber salido de titular y que podría haber aportado más a la selección? Estas son algunas de las cosas que me gustaría conversar con todos vosotros. Así que, los que estáis aquí, si alguno quiere entrar en el directo, por favor, puede hacerlo perfectamente y charlar con todos los que estamos aquí. Una cosa es verdad. Hemos sumado tres puntos. Hemos sumado tres puntos que eran importantísimos para estar en la próxima, Can. Tres puntos que eran de oro. Había que ganar hoy, sí o sí, porque si hoy no se ganaba, nos metíamos en un gran problema. Hemos ganado, sumamos tres puntos, nos ponemos segundos con cuatro por detrás de Argelia, que goleó ayer a Togo, y eso nos da un poco más de tranquilidad y de confianza. Pero de cara al futuro, señores, no sé cómo lo veis vosotros. En primero, vamos a ir con el partido. Vamos a ir con los once jugadores con los que hoy Juan Michá ha decidido salir desde el inicio. ¿Qué os ha parecido el once titular de Juan Michá? ¿Creéis que hay algún jugador que no tenía que haber sido titular de los que han sido? ¿Creéis que hay otro que tenía que haber sido titular y que no lo ha sido? Os voy leyendo. Dice Riche Biot que se cancele eso, no hacemos nada, solo desaprovechar. Bueno, tampoco. Medelvi Bank dice fatal. ¿Fatal qué? Vamos a escuchar un poco el análisis de Lule de Pola acerca de este partido de Zalán, si es que consigo que entre en el directo, para ver cómo hemos visto, para ver cómo ha visto Lule de Pola. Hombre, hombre, Lule de Pola. Un grande. Lule, ¿qué tal? Oye, por cierto, yo también quiero eso que tienes ahí detrás. Nivel de discriminación que tenéis aquí. ¿Cómo se llama tu programa antes? ¿Cómo se llama tu programa antes? Igual, simplemente actualidad que sea mundo. ¿Cómo que das? Esto no es actualidad. Mira, lea, lea. Ya sé que es el laboratorio de Pola. Yo también quiero un vinilo así. ¿Molestáis? Aquí, nivel de discriminación que hacéis aquí. Dios os ve. Dios os ve. ¿Qué tal, Lule? Muy mal, chico. No me gusta. Te pregunto a ti, ¿qué tal estás? Yo no puedo estar bien si la selección juega mal. O sea, esto está correlacionado. Mi día ha empezado muy bien porque el día que juega la selección me despierto muy feliz, trabajo mucho mejor porque tengo la idea de que llego a casa, veo el partido. Veo el partido los 10 primeros minutos, también me hacen intentar seguir en mi línea feliz, pero la cosa va cayendo, va cayendo, va cayendo y vas teniendo esta sensación que dice, esto lo he visto, esto lo he visto, esto lo he vivido. Primero, no me adelantes. Yo quiero ir paso a paso. Yo quiero ir paso a paso. A ver, lo que he dicho, Lule. Tres puntos importantísimos. Lo primero de todo, hemos sumado tres puntos. Hacía que no ganábamos un partido. El último partido que ganábamos fue contra Malawi, creo, si no me equivoco. Contra Malawi, ¿no? Sí. Sí, vale. Tres puntos que eran importantísimos hoy sumar. Sí o sí. Evidentemente. Hoy había que ganar, sí o sí. Bien. Eso es importante. Luego, nos ponemos segundos, que también es importante. Nos ponemos segundos por detrás de Argelia. Evidentemente con cuatro puntos. Pero claro, pero claro, tenemos que ir a Libia, digo, a Liberia y tenemos que ir a Togo. Y es que es eso, José. No es que solo tengamos que ir a Togo. Es que el último partido lo jugamos en Togo. No podemos llegar a Togo en Togo sin tener la clasificación garantizada. Porque un penalti como el que ganamos hoy, se lo regalan a Togo y Togo se clasifica como segundo. Tenemos que llegar a Togo con los deberes hechos. No quiero adelantar. Quiero ir primero en el partido de hoy. En el partido de hoy, Juan Mica saca 11 jugadores. ¿A ti qué te ha parecido esa alineación con la que Juan Mica ha decidido salir hoy en el estadio de Malabo? Esos 11 jugadores son los que tú, como analista de fútbol, analista de la selección, hubieras sacado. Y como conocedor del estado de forma de todos y cada uno de los jugadores de la selección. ¿Estos son los 11 jugadores con los que tú hubieras salido de inicio? Habría salido con 10 de los 11. Yo habría dejado en el banquillo a Pablo Ganet. Pablo Ganet no está para ser titular en esta selección hoy en día. Yo creo que Fede Vicoro tiene más dinamismo. Yannick Huila igual. Se puede cambiar de posición entre Fede Vicoro y Yannick Huila. O entre Machín y Yannick Huila. No tanto Machín y Yannick Huila, pero yo creo que yo no habría salido con Pablo Ganet. Va muy lento, bastante, bastante lento. Se le ve falta de ritmo. Yo no habría salido con Pablo Ganet de titular en el partido de hoy. Para las 40 personas que estáis aquí hoy, normalmente el que tiene que dirigir a eso es el señor que va vestido de sala. Y es muy raro que ahora mismo los tres que estamos aquí estemos, coincidamos. Es muy difícil. Así que hoy es un día un poco raro, complicado. No sé si es porque es viernes. No es normal que los tres estemos en un directo. No es normal, pero bueno. No es normal que los tres estemos libres, libres, como para poner coincidido. Miguelito Pijo, buenas tardes. Muy buenas tardes, José. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Lule. Buenas tardes, Miguel. Yo estoy bien. ¿Tú qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Estás mal igual que Lule? ¿Cómo estás tú? Fatal. Estoy fatal. ¿Quién? Explícate, por favor. Explíquese. Vale. Vale. El primer punto está en que yo no me alegro de que Guinea Ecuatorial haya ganado el partido de hoy, porque sí o sí estaban obligados a ganarlo. Pero el tema está en que tenían que ganarlo y bien. Para empezar, ganarlo y bien. Es lo que ha puntualizado Lule. Si llegamos en Togo y le dan a Togo este penalti que han dado a Guinea Ecuatorial, que os digo que se lo han regalado, no era ni penalti. O el árbitro estaba compensando el error que había cometido con el primer gol de Iván Edu, que es cierto, así que no era fuera de juego. O estaba compensando o subsanando su error y le regaló un penalti. O aparca y vamos. Porque no puede ser posible que en el minuto 34 marcamos un gol y acabamos pidiendo tiempo en nuestro propio campo. Y luego faltan tres partidos que jugamos fuera del país. Si no hemos podido ganar a Togo, no hemos podido ganar a Liberia, por lo menos con tres goles, ¿qué vamos a ir a hacer fuera de Guinea Ecuatorial? A pedir tiempo también o a mendigar empates. Agradezcamos que haya un claro dominador en este grupo. Porque si no hay un claro dominador, a pesar de conseguir tres puntos hoy, no avanzas mucho. No avanzas mucho. Porque como hay un claro dominador como Argelia, que no solo le gana a Togo anoche, sino que le reduce el averaz de los goles, porque le gana por cinco goles a uno, esto no solo ayuda a Guinea, que esos tres puntos le sirvan a Guinea, sino que en un hipotético empate de puntos entre Guinea y Togo, esta gran derrota de Togo ante Argelia le puede beneficiar a Guinea. O sea, ayer Argelia nos hizo un favor. Es que Túnez ya nos llevó a una Copa de África así. Mientras hacíamos nuestro trabajo por un lado, Túnez nos hacía lo que nos hacía falta por el otro lado, que es lo que nos está haciendo Argelia, que es, tiene que ganarle a Togo esos dos partidos y nosotros ganarle a Liberia esos dos partidos. Pero hay una cosa que no entiendo. Contra Argelia, que era septiembre, todos los jugadores, porque prácticamente todos nuestros jugadores juegan en categorías inferiores, todavía ni siquiera no había empezado la temporada para ellos. Argelia nos gana 2-0, pero hacemos un buen partido. Contra Togo, hacemos un buen partido, luego nos relajamos y nos empatan el gol. Empatamos. Pero el partido contra Liberia hoy, no entiendo ni a qué jugábamos. Miguel, es que la dinámica de Michal, desde que Michal dirige esta selección, la dinámica ha sido esta. Los partidos donde creemos que se nos va a someter, nos va a dominar, Nigeria, Túnez, Argelia, Senegal, son los partidos donde hemos visto fútbol, donde dices, nos han ganado, pero me gusta mi equipo, porque he visto algo, pero los partidos ante Libia, ante Liberia, ante Malau, donde esperas ver que somos superiores a ellos, tenemos que poder dominarles, siempre acá, eso te queda la sensación de, quiero verlo, pero no lo ves. No puedes no dominar a un equipo que juega en su once titular con nueve jugadores de su liga local. Guinea no puede no dominar en Malau, hoy en día, un equipo que tiene nueve jugadores de su once titular que juegan en su liga local. Pero, a ver, os estoy escuchando y tengo la sensación de que vosotros hoy teníais las expectativas de que hoy íbamos a dominarle de una manera espectacular a Libia. Pero, José, estamos hablando con el ranking FIFA de uno que está, Liberia está creo que 150 y pico. Si tú escuchas la rueda de prensa del seleccionador de Liberia, dice, Guinea Ecuatorial ha dejado su estándar en lo más alto. Entonces, nosotros sabemos con quiénes nos enfrentamos y cuando ellos llegan a Guinea Ecuatorial, saben con quiénes se enfrentan. Pero nosotros, cuando demostramos a Liberia que no, no somos lo que ustedes creéis, entonces ellos se lo creen y nos pisotean como lo han querido hacer. Lo que pasa es que ellos son muy malos. El 10 de ellos es muy malo, que parecía un tanque que no hacía nada. Es que, al ser muy malos, nosotros parecíamos buenos, pero nosotros tampoco llegábamos. Las tres veces que hemos llegado, nada. Es que, Miguel, hemos marcado el penalti, pero tú puedes contarle al portero de Liberia una tajada que tú digas, Buena parada del portero de Liberia. Es que no hay. Tiros a porter... Lule, perdón, Miguel. Estadísticas. 65% de posesión, Guinea Ecuatorial, 35% Liberia. Remates, 9% Liberia, 9% Guinea Ecuatorial. A portería, Guinea Ecuatorial 1%, Liberia 0%. Es que es eso, solo el penalti. El 1 es el penalti. Es el penalti. Imagínate, eso lo dijo Guardiola, no se trata de la presión, o sea, la posesión de balón, sino, ¿dónde tienes esta posesión de balón y qué haces con esta posesión de balón? Porque si toda esta posesión de balón ha sido en el centro del campo o en los costados, pero nunca en la frontal del área, no nos sirve para nada. O sea, no en una toma de decisión correcta, que veas que alguien está tomando las decisiones correctas. Todos llegan a la frontal del área, Pablo Ganet no da el pase que tiene que dar, Shakya Bueneme no hace el pase que tiene que hacer, Machín va de supercrack, no hace lo que tiene que hacer, y a Nick no se le ha visto prácticamente hoy en la delantera. Entonces, ¿quién va a hacer los goles? Basilio hace una buena jugada individual, acaba apresurándose. Pero, macho, ¿qué estás haciendo? Si ya la tienes para marcar, es como que llegan en el centro, en el área, y se les nublan los ojos. José, no sé si has visto el mismo partido que yo, o estabas trabajando. A ver, no, no, yo he visto toda la... Yo personalmente voy a declarar no volver a ver los partidos de Guinea, porque si seguimos jugando eso, yo no sé a qué estamos jugando, José, la verdad. No, el asunto, a ver, el asunto, el asunto puede parecer banal. Que estemos aquí hablando de ello, puede parecer que no pongamos en valor a la selección. La selección de Guinea, la selección del Sándalo, es uno de los pilares fundamentales para el estado de ánimo de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Ahora mismo. Ahora mismo. O sea, cuando hay un partido en Guinea Ecuatorial, cuando juega Guinea Ecuatorial, se paraliza todo, todo. Entonces, la gente, la gente que va al campo a ver a la selección, quiere ver fútbol, quiere ver fútbol. Y desde que terminamos la Copa de África, Guinea Ecuatorial no juega a nada. A nada. Pero, José, he estado viendo en un grupo, en un grupo de WhatsApp, una amiga mía, que la estaban preguntando si está en el estadio o por qué está en el estadio y no en el trabajo. Y ha dicho, por la disciplina del partido, yo tengo que estar aquí hoy. Y estaba ahí. La disciplina del partido lo exige. Es que, te lo juro que yo sigo pensando que igual ni los jugadores piensan en dónde están o Mechaya se ha cansado y su mensaje ya no recale a los jugadores. Porque, ¿cómo va a ser posible? No sé si habéis percatado de una cosa. Santiago Neme ya tenía una sobrecarga muscular. Iván Edu pide cambio de Santiago Neme y... Yo he visto. Yo lo he visto. Y Juan Michá, en vez de sustituir a Santiago Neme, sustituye a Pablo Machín, a José Machín. O sea, tú no entiendes nada. Miguel, un segundo, un segundo. Yo creo que esta señora o está en el avión o va a entrar en un avión o no sé a dónde va. Lucía, Ocha, buenas tardes. Vale, a ver, me he silenciado porque estoy en el bus, ¿vale? Solo quería decir una cosa porque quiero que hable de él. Quiero que hablemos de la actitud de Machín hoy en el campo. ¿Cómo es posible que un mediocentro... Te escuchamos, te escuchamos. Tiene un... Ya se ha ido. Tiene pobres los de Irlanda. Incluso hasta se te ha ido la red. A ver, eh... Es que no entiendo, no entiendo. Tú ves a tu adversario, el compañero que tienes al lado, cómo él vacía su casilla de cambios, cinco cambios, y tú tranquilamente sigues ahí, con la misma dinámica de siempre, esperando el minuto 80, y si... O sea, vamos... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se ensalan? ¿A qué juegan? ¿A qué jugamos? ¿Cuál es el estilo futbolístico de Guinea Ecuatorial actualmente? Es que... Yo no sé ni cómo definir ese estilo de fútbol. ¿A qué jugamos? Miguel, puedes no ganar, pero la gente se puede quedar con la idea de lo que han visto. ¿Qué fútbol han visto? O cuántas atajadas ha hecho el portero contrario, no le digamos. Bueno, el portero les ha salvado de una buena. Pero hoy no es eso. Hoy no es eso. El portero no ha hecho un gran partido. Y Jesús, Jesús, cuidado, que a Jesús se le ha visto peor. Con los pies. Peor. Y está fatal cada vez más. No sé, o por falta de minutos. Pero el Jesús que jugaba en Alavés B, que tenía todos los fines de semana minutos, no es el Jesús que estoy viendo últimamente. No es el mismo. Jesús no puede ser tan malo. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí puede parecer que Guinea... Puede parecer que Guinea ha perdido. Vamos a recalcar. Guinea no ha perdido. Hemos ganado 1-0 a Liberia en casa, en un partido que se suponía que éramos superiores por la calidad de todos y cada uno de nuestros jugadores, pero que en el teneno de campo, en el fútbol, en el campo, en el césped, no ha sido así. El partido ha sido más igualado de lo que nos esperábamos. Y casi, como contra Togo, hemos acabado pediéndola ahora. Es normal, es fútbol. Lo que parece que sí, es que no. Somos ranking FIFA 94, ellos 134. O sea, aparentemente, aparentemente, somos mejores. Pero no hemos sido capaces de demostrarlo en el campo. Ni contra Liberia, ni contra Togo. Algo está pasando en esa selección que los que estamos fuera no sabemos. Yo no sé si es por la ausencia de Emilio Zue. Porque al final, sinceramente, es la conclusión a la que yo estoy llegando. Porque desde que no está Emilio Zue, esta selección está de capa caída. De capa caída. Es que yo no me quiero imaginar lo que hubiera pasado hoy si Guinea empata en ese partido. Es que... No me lo quiero imaginar. Se quema Sofitel. Directamente se quema Sofitel. Y calcula el long stroke, el lateral de ellos, parecía un saque de esquina. El long stroke parece... Siempre lo caían en el punto de penalti. Claro, caían en el punto de penalti. Pasa que Liberia, primero son más jóvenes que la plantilla de Guinea Ecuatorial. A decir la verdad. Les falta experiencia y recorrido. Porque la mayoría de ellos están entre veintipico, veinticuatro, veinticuatro máximo. Creo que el más mayor ahí estaría por los treinta años. Y que pongan a la liga local de Liberia, que no es la mejor de la liga. Hay que decirlo así. A partir de ahí, cuando esta gente viene a Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial tiene que ganar por una superioridad. Es que ya la gente van a decir, no, hemos ganado, hemos ganado. Hay que ganar y bien. Ya estamos hablando de un país que quiere ir a jugar su tercera Copa de África. Su tercera Copa de África. Pero Miguel, ya no solo es eso. Su quinta Copa de África a nivel de ranking mundial. Su quinta Copa de África. Y queremos jugar el mundial. Claro. Queremos ir al mundial. Su quinta Copa de África a nivel mundial. Entonces, cuando esta selección nos da esta imagen, nosotros tenemos el merecer y el derecho de criticar esas actitudes. Que los jugadores den un paso al frente. Que el seleccionador, pues, si ya no se ve capacitado porque ya está agotado con las ideas que el mensaje ya no recala, pues que pida cambio, se trae a otro. Pero es que no podemos soportar eso cuando sabemos la calidad. Es como tener a un hijo, que tú conoces que mi hijo tiene un potencial, pero mi hijo no da el 100% de su calidad. Y a partir de ahí tú le exiges más. Conocemos nosotros que seguimos a esos jugadores. Sabemos lo que pueden dar. Que la gente venga a decir que el terreno de juego, que si el campo, que si el otro, que si el otro. ¿Qué campo estaba en la Copa de África? ¿Qué campo estaba en Túnez? ¿Qué campo estaba en Liberia? O sea, no podemos añadirle aquí factor campo. Miguel, es ritmo. Es ritmo. Te cito el 11 de hoy y te digo qué fue de ellos en la pasada semana. Jesús Sobueno en la portería. No jugó la pasada semana con su club. En el centro de la faga, Marvin viene de dos jornadas sin minutos. Esteban Ovián no fue titular con su club. Lateral izquierdo, Basilio Ndó. No jugó ni un minuto con su club la pasada semana. Lateral derecho, Acapo. Jugó los 90 minutos. En el centro del campo, Ovián. Y Pablo Ganet. Ovián jugó 25 minutos. Ganet viene de jugar 8 minutos. Delante de ellos. Machin jugó 25 minutos. Enem jugó 90. Yani jugó 90. Iván Eru jugó 65. O sea, de entre este 11 titular con el que hemos jugado hoy, tal vez solo 3 jugadores jugaron los 90 minutos de la pasada semana. La mayoría no están en el ritmo que tienen. Ya, pero Lule, esto te lo voy a contar. Es decir, si no pones a esos jugadores, ¿a quién pones? No, no, no. Yo no digo que no los pongan. Ah, vale. Si no tienen el ritmo competitivo que deben tener, esto se va a notar en el campo. No es que yo diga que haya jugadores mejores que ellos dentro del equipo, sino que esto se acaba notando en el campo. Este centro del campo funcionaba mucho mejor cuando tanto Ganet como Bicoro eran titulares indiscutibles en sus clubes. Había ritmo en este centro del campo. Pero hoy en día, es lo que os digo, de todos los que estaban en el centro del campo, ninguno es titular. Ninguno es titular. Odián no es titular. Machín no es titular. Ganet, ni mucho menos. Entonces, por esta regla de tres, ¿qué hacemos? ¿No les convocamos o les convocamos? No, no. Ahí está el interés. No, no. Yo no digo que no les convocen. Les estoy intentando dar una razón. Sí, sí, tienes toda la razón. Y si el ritmo no está siendo el que tiene que ser, si no estamos viendo que lleguen a los 90 minutos jugando como tienen que jugar, es que la mayoría no están al ritmo como para poder mantener 40 minutos competitivos. Pero ese ritmo, ¿cómo es que se ven los partidos oficiales para la clasificación? Y en la Copa de África el ritmo aumenta. Es como que ahí se ponen como un escaparante. Se ponen como un escaparante. Se ponen como un escaparante. Para que me vean, que me fijen el Lucas, el Manchester, el United, el Arsenal, lo que sea. Mira, Miguel Lule, este equipo, este grupo en concreto, deberían de estar jugando ya de memoria. De memoria. Es algo que llevan mucho tiempo juntos. Es que mi chava lleva desde el 2020 con el mismo bloque. Sí, sí, José, no. Perdón, decía que mi chava lleva desde el 2020 con el mismo bloque, solo metiendo ciertas piezas. Este equipo debería... A eso voy. A eso voy. A eso voy. Tú decías antes que muchos de ellos no tienen minutos en sus clubes. Es verdad. Pero esos jugadores, ese bloque, lleva cuatro años jugando juntos. Cuatro años. Con lo cual, en cuatro años, tenéis que haber creado mecanismos. Es decir, Pablo Ganet tiene que saber dónde va a estar Iván Salvador. Dónde ponerle el balón, cara a ver que tiene el balón en el centro del campo. Y eso no lo estamos viendo. Entonces, hay algo aquí que no está funcionando. Vamos ganando a trancas y barancas. O sí, o sí, así. Pequeño, pequeño. Vamos ganando 1-0-1. Liberia nos ha ganado en todos los recortes. Una jugadora que quiere pasar de manera individual. Pero que quiere pasar el pase fuera. Lo recortan. O sea, era como que ellos ya les habían leído todas las jugadas. O sea, tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? Dices, José, me da una impotencia conocer la potencia que tienen todos esos jugadores. Y que al final no lo demuestren. Porque los tres partidos que nos quedan son fuera de casa. Si hemos ganado por Chiripas en casa, ¿qué será de nosotros? Fuera de casa. Tú así no le ganas a Argel y a Malabo. Así no le ganas a Argel y a Malabo jugando así. Y es un partido de los nueve puntos que tienes que poder ganar en casa. De los nueve puntos que tienes que poder ganar en casa, llevas cuatro de nueve. Y los tres restantes son contra Argelia. Que deberías poder ganar en casa. Esta Argelia te va de goleada en goleada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Que a Malabo pueden pasar cosas. Y no podemos, repito, no podemos llegar en el último partido. En Togo, ante Togo. Jugándonos la clasificación entre. O sea, contra Togo. Porque si llegamos a Togo, donde si gana Togo, Togo se clasifica. Si ganamos nosotros, nos clasificamos. Esto es África. Hemos visto el penalti hoy. Que el vídeo lo tengo y lo voy a publicar. Para que la gente lo vea. No es que estemos en contra de Callao Gana. A ver, vamos a ver. Miguel, Miguel, el ULE. Yo ni siquiera festejé el gol de Iván Edu. Porque no era gol. Eso no era un penalti. Guinea hoy tenía que haber ganado por una mayoría absoluta. O sea, si yo estuviera en el estadio esta tarde, habría salido llorando. ¿Por qué? Porque yo siento que no hemos hecho nada. Que hasta Guinea ya pide minutos, ya pierde el tiempo. Es de vergüenza. Hay un comentario aquí de Carlos Egi que dice, Zalán juega mejor cuando no lleva la iniciativa. Ganamos a Argelia tranquilamente, dice. Yo también tengo la sensación de que cuando Guinea no es favorita, juega mejor. Sí, eso sí. Es que desde que Bichar dirige el Zalán, es lo que hemos visto. Los partidos ante Nigeria, ante Costa de Marfil, ante Senegal, ante Túnez, ante Argelia, es donde dices, sí, esta es mi selección. Ves fútbol. En muchas ocasiones hemos ganado, en otras hemos empatado y hemos podido perder. Pero en partidos ante Liberia, ante Libia, ante Comorra, ante Camboya, donde dices, hoy es cuando vamos a ver nuestro verdadero fútbol, siempre es así. No quieren tener el balón. Y cuando lo tienen, no hacen nada importante. Hoy todos parecían aprendices de fútbol. No podemos... Cuando se supone que nosotros tenemos que proponer juego, no somos capaces de proponer juego. Cuando jugamos a la defensiva y sacamos, salimos a la contra, es cuando mejor jugamos. Eso. Entre nuestra falta de gol que tenemos, la falta de gol que tenemos siempre. Llegamos en el área, parece que el área del... O sea, los cuatro postes del portero del adversario muerde cuando llegamos a el área. Parece que hay un fuego tremendo ahí que cuando llegamos nos va a quemar, tío. ¿Cómo es posible eso? Podríamos haber celebrado dos goles en un intervalo de tres minutos. ¿Cómo puede ser que ante un equipo que no te ha tirado a portería, lo que significa que no te atacaba, ¿cómo puede ser que ante un equipo que no te ha tirado a portería, a Acapó, a un lateral de la experiencia de Acapó, solo nos acorremos de una ocasión en la que llega para centrar? Eso no puede ser. A Acapó tiene que poder meter al menos cuatro o cinco centros por partido, llegando a la banda, como lo hace Emilio en el otro lado. Y hoy le hemos visto a Santiago Neme que esto va a crear polémica, según como vamos pensando. Porque ves dinamismo, toca, juega, pero no estabas viendo la decisión, la decisión que lo dijo Xavi en su momento, que no es cuánto balón toca un jugador, sino la decisión final es la que hace diferente a un jugador. Exacto. Si es la decisión final que tienes que tomar, a quién dejarle el balón, cuándo dejarle el balón para que llegue mejor, a larga contraria, entonces esto mucho toque, mucho fútbol, jogo bonito, no sirve porque al final cuando tienes que hacer, lo que es importante, que es dar un pase que valga, no lo haces. Ahí está. Dejadme que salude a Diembe, Miguel, Miguel. Yo también sigo diciendo eso. Miguel, te voy a silenciar. Déjame que salude a Diembe. ¿Qué tal, Diembe Alago? Buenas tardes. Buenas, Diembe. Y sí, muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas. A ver, ¿tú también estás mal como Lule y con Miguel por el juego de la selección? Yo no salgo por él. José, ¿qué pasa con la gente que tú quieres meter con nosotros aquí hoy? Y ya se me ha quedado en la pantalla. Bien, Ben. ¿Qué tal se haces este? Bien, Ben. Volverá, ya volverá. Cuando él... Oh, te va a ser complicado porque cuando quieras enviar ahora te va a parecer que tienes a cuatro personas en directo. Ya. Y no podrás. Pues nosotros tendrán que caerse para que entre él. No, yo me voy a caer ahora porque tengo que entrar a trabajar. Simplemente que... Yo también me voy a ir pronto. A ver, a ver, a ver, no me... Ahora vais a iros todos. ¿Qué clase ya se hace? No, a ver. Antes de que os vayáis, antes de que os vayáis, las próximas convocatorias... Jugamos la próxima semana también, ¿no? Sí, sí, dentro de... Sí, como el 14. ¿Contra? El 14. Contra la propia Liberia. El partido de vuelta. Bien. O sea, hemos empezado la vuelta de las eliminatorias. Hemos jugado los tres partidos de ida. Ahora estamos para empezar la vuelta que es contra el último equipo contra el que ha jugado en la ida. Vale. Yo... Ahora bien, tenemos entre manos dos clasificatorios. La Copa de África y el Mundial. No, 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 Miguel. No, 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 no. Viendo cómo estamos ahora mismo, cómo estamos ahora mismo, ¿cuál es la solución? ¿Dónde está la solución? ¿Qué tiene que pasar en las próximas convocatorias de Juan Mitza para que esta selección remonte? ¿Qué tiene que pasar? El problema no está en la convocatoria. El problema está en el fútbol que proponemos porque tú no puedes hacer mejor convocatoria que esta. Solo que quieras recuperar a los dos jugadores que se negaron a venir, Omar Mascarell y Coco, yo creo que se negaron a venir porque no están lesionados. No consta que estén lesionados aunque sus clubes hayan enviado los informes médicos. Yo creo que se negaron a venir porque quieren descansar. Hombre, pero... A ver, Lule, eso no lo puedes decir si no tienes una prueba. No, 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 no. Si el club ha dicho que están lesionados, vamos a respetar que están lesionados. Cuando un jugador se lesiona, el club publica que el jugador está lesionado. Claro. El club comunica que tienen a un jugador lesionado. De hecho, el informe médico de Omar Mascarell, que lo he leído, ¿sabes cuándo ponen que se recupera? El día 14, que es el último día, que es el día que jugamos el último partido. ¿Y dónde está el comunicado de Mallorca? En Mallorca, que nuestro jugador Omar Mascarell... Mallorca ha hecho un comunicado de tener un jugador... Es que nos están meando a la cara. Cuando vas a Torino, a la cuenta oficial de Torino, la cuenta oficial de Torino te pone que Duval Zapata es el lesionado, no te ponen que Saúl tiene molestia. Y que Saúl... Me están viendo la cara. ¿Por qué? Porque no hay nadie, como lo dijimos el otro día... Pero también, a ver, vamos a ver, Saúl, Miguel, Saúl y Omar Mascarell son los dos jugadores que tenemos ahora mismo en la plantilla que juegan en una primera división importante. Podéis entender... Yo puedo entender que quizá, para ellos, esos dos partidos contra Liberia eran fáciles. Que se suponía... Pues ya lo has visto hoy. No, no, no. La eliminatoria de Guinea depende de esos dos partidos, mayormente. No se trata de que sean fáciles o no. Ganar esos dos partidos es lo que nos hará soñar o no. La eliminatoria, mayormente, depende de esos dos partidos. Porque son los dos partidos donde tú puedes tener la seguridad de que Argelia te va a hacer el trabajo ganándole a Togo. Con lo cual, tú tienes que poder ganar tus dos partidos. Porque los dos partidos que te quedan ya son ante Togo que te empató en casa, tendrías que ir a su casa y ante Argelia que te ganó por dos goles fuera, o sea, en su casa, que va ganándole a todos. Te quedarían los dos últimos partidos. Pero si de esos dos partidos no sales con dos victorias, dejas de soñar. Entonces, ¿hasta qué punto podemos considerar lo que es más importante? ¿Se puede ganar fácilmente? Sí. Pero estos son los dos partidos que sí o sí hay que ganar para seguir subiendo. Es lógico, la Cenicienta del grupo es Liberia. Entonces, quien menos, o sea, quien no aproveche a la Cenicienta es porque está mal. Si Togo no aprovechó a la Cenicienta empatando, es porque Togo está mal para que, José, para que tú veas la realidad. Si la Cenicienta es Liberia y Togo no aprovechó, es porque son las dos Cenicientas del grupo y Guinea vuelve a empatar con Togo. Donde Liberia viene y donde Argelia viene y da a Togo 5-1. Da a Togo 5-1. Es porque nosotros también estamos muy mal. Si empatamos con Togo en casa y Argelia gana a Togo 5-1 y Liberia empata con Togo, es porque Togo y Liberia son las Cenicientas del grupo. Oficialmente todo ya está matemáticamente gestionado que Guinea Ecuatorial y Argelia son los que pasan. Pero si ya no podemos hasta ganar esas dos Cenicientas es porque también estamos mal. Argelia lleva 9-9, ¿eh? Claro. Miguel, Miguel, como tú te... El único que puede parar a Argelia somos nosotros. sí, tal y como estamos, espérate, espérate... Claro, claro. A ver, igual, igual cuando venga Argelia a casa estamos mejor. Porque ahora mismo si nos coge Argelia vamos, nos hace un destrozo y eso que nos tienen ganas, ¿eh? Evidentemente. No solo Argelia, Michal mismo lo dijo en la última rueda de prensa. Cuando hace poco tuvieron una reunión de seleccionadores en Avillán, en la mayor parte de los datos que se proyectaba porque era como un reciclaje de los entrenadores, Guinea Ecuatorial siempre sale entre los cuatro mejores en todo lo que se proyectaba. Siempre sale el nombre de Guinea Ecuatorial como uno de los cuatro mejores equipos en África. Eso es malo, ¿eh? Eso es malo. Pero es que... No, no, no es malo. Entonces, cualquiera que viene a jugar contigo... Esa conferencia está en YouTube, lo que dice Lule, es verdad. En todos los bombos que salía, Guinea aparecía. Entre tercero, cuarto, tercero, cuarto, quinto, cuarto, tercero... Y es que no tiene en un pedestal así muy alto. Pero... Ganar a Guinea Ecuatorial te hace subir en el ranking FIFA. ¿Ves? No es como ganarle a Liberia. Por ejemplo, si le ganamos a Liberia, no sumamos los mismos puntos en el ranking FIFA que ganarle a Togo o ganarle a Argelia. Al igual que a Argelia nos gana o pierde por un gol ante nosotros, no pierde el mismo número de puntos que habiendo perdido por un equipo que está por debajo de él en el ranking. Hasta jugando. Pero ojo, ojo, ¿qué hemos ganado hoy? ¿Qué es lo que había que hacer? Ganando con más goles, esto también ya suma. Lo que dice Lule, hemos ganado hoy, hemos sumado tres puntos, tenemos cuatro, vamos segundos porque creo que pasaban los dos primeros, ¿no? Los dos. Los dos. De momento, ahora mismo, si esto acabara así, estaríamos en la Copa de África Marruecos de 2015 que al final es el objetivo, es el objetivo, estar en la próxima Copa de África. Es importantísimo el partido del miércoles, importantísimo. No perder. Yo ya no voy a decir ganar. Es importantísimo no perder. Pero sobre todo que no te metan, si te ganan, que no te ganen por más de un gol. Porque al final, todo eso, quieras o no, suma suma. Miguel, es que quiero sacar a Bienve y no sé cómo sacar a Bienve. Tengo aquí a varia gente y me cago en la hostia. Yo lo único que voy a decir antes de que me vaya y me vuelvo a repetir y lo sigo diciendo es la falta de ambición que ya van teniendo esos chicos. Yo creo que ya le falta mucha ambición. ¿Has intentado expulsarle? Sí, pero es que ni me aparece. Espera, uno de nosotros tiene que salir. Yo voy a salir, tú metes a la persona que quieres meter y yo ya puedo volver a entrar. Vale, perfecto, perfecto. Tiene que generarse eso. Vale. Bienve, bienve, bienve. Yo personalmente a esos jugadores ya les falta ambición. La verdad, José, vamos a decir las cosas como son. Ya les falta mucha ambición y luego el mismo seleccionador tampoco ya no proporciona este fútbol. Ya no proporciona. Parece que, yo vuelvo a repetir que parece que el mensaje ya no recala en el vestuario. Como que veo esas imágenes donde el capitán Iván Edu le grita la cara. es como que él ya no siquiera tiene la vida. Eso que dices tú, Miguel, a mí también me ha llamado la atención porque yo no sabía lo que estaba pasando. Estaba viendo a Iván bracear en el campo pero no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Pero claro, ahora que lo dices tú, tiene sentido. Santiago en Neme porque ya tenía una sobrecarga muscular y es el que pedían que se cambiara y no le veía y vuelve a cambiar a Machín en vez de Santiago en Neme. O sea, hay cosas que tú dices y luego preguntas dónde está Castro no por segundo y luego dice ah, el pastor no está ahí de animado. Así que no sé más qué te puedo decir. Simplemente espero que esta gente sepan poner a Guinea Ecuatorial donde ellos mismo lo dejaron. Si ahí quieren que volvamos en el ranking número 164, 159 también es la mayoría de ellos. Yo no vuelvo a decir nada. Brenda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Lucía. ¿Sigues en el... A ver, es que quiero hablar pero ahora mismo estoy viajando y yo creo que lo mejor es que para el lunes me voy a meter o en otro programa que se va a hacer porque si no, no se me va a poder escuchar, José, porque hace muchísimo ruido. Lucía, tú has dormido. Así que en otra nacer ya me meteré, ¿vale? Y daré mi opinión. Vale, vale, vale. Tú, tú la. Chao. Chao. Hombre, don Ricardo Guzmán, buenas tardes. Bueno, seguimos aquí. A ver, ahora sí que ya puedo meter a Lule otra vez. Ahora ya puedo meter a Lule y ya puedo meter a Biembe que... ¿Cómo que Lule no puede unirse? ¿Puedo unir a... a Lule y a Biembe? Ahora sí, como ya no tengo a nadie. Bueno, señores, estamos aquí un poco analizando lo que ha sido el partido de la selección de Guinea Ecuatorial en el partido contra Lidia que hace una hora ha terminado en el estadio de Malabo. Resultar al final 1-0, gol de penalti, gol de Iván Salvador. Sumamos tres puntos, nos colocamos con cuatro, nos ponemos en la segunda posición. Todo eso está bien, pero para el partido de hoy todos teníamos otras expectativas, esperábamos algo más de lo que hemos visto en el campo. Prácticamente no hemos visto nada, nada. Y es lo que estamos intentando analizar aquí. ¿Qué es lo que está pasando con esta selección? Desde que acabó la Copa de África no parece la misma o puede ser que nos hayamos creído lo que no somos. nos ha hecho daño, nos está perjudicando. El hecho de haberle ganado 4-0 a Costa de Martín en su casa, el hecho de haberle ganado a Guinea-Bissau, todas esas expectativas que se crearon entonces, ¿nos están pasando factura? Lule, ¿cómo lo ves? Evidentemente, José, nos están pasando factura. Yo lo dije después de la Copa de África y la gente me atacó. Cuando yo dije, Zalán está retrocediendo. La gente creía que yo lo decía por simplemente criticar. No, no. Si en una Copa de África caes en cuartos y en la siguiente caes en octavos, vas para atrás. Tuvimos buenos resultados porque ganamos por 4-2 y por 4-0. Esto le nuló la vista a todo el mundo o la mente a todo el mundo. Pero estamos retrocediendo porque después de la Copa de África no hemos hecho un buen partido que digamos donde la gente disfrute y todo lo demás. No, no. Siempre ha sido a chiripas. Y ojo, porque las cosas van cambiando a lo largo del tiempo. Hace dos años atrás este partido era valorado porque lo que más le pedíamos a estos jugadores era ganar para que podamos afrontar. Pero hoy ya no es solo eso. Hoy ya no es solo eso porque en el momento de hacer exigencias, José, yo lo quiero dejar bien claro, en el momento de hacer exigencias queremos viajar en vuelo charter, queremos cobrar nuestras primas como se debe, tenemos que vivir en hoteles que ya están pagados, queremos uniformes para regalar, queremos todo el dinero que se ha ganado en la Copa de África y el millón que ha entregado el presidente, que se eche al presidente de la FEIFU, al ministro de Juventud y Deportes, al secretario de no sé qué, pedir, 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 pedir y pedir, pero en el campo ¿qué? Esto es lo que acaba pasando. Entonces, si queréis todo eso, tendréis que tener también la exigencia de cumplir en el campo, pero no estamos viendo que se cumpla como se debe, este equipo puede convencer porque tiene jugadores para convencer, pero bueno, vamos a vencer un partido, no, 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 si pedís, si hacéis exigencias, tenéis que estar preparados a que también se os va a hacer exigencias y la exigencia es que mínimamente se vea que quieren jugar, pero eso no parece que quieran jugar, uno, dos, chispazos, Esteban como de siempre, haciendo su buen, su buen, su buen, su buen fútbol. Esteban, Basilio, a Capo también me ha abusado bastante. No podemos olvidarnos de que estos jugadores a la hora de exigir ellos son capaces de hacer directos, de grabar vídeos, de publicar tonterías en ocasiones, pero habrá que exigirles a estos jugadores que no van a ir a pasar el tiempo, van a ir a jugar el fútbol, a representar a un país que la gente tiene que dejar de pensar que los jugadores van a llenar a hacernos un favor, no, no, van a llenar a jugar al fútbol, se les paga por ir a jugar al fútbol, es su trabajo jugar al fútbol, no van a ir a hacerle ningún favor a nadie. Entonces, jueguen al fútbol porque no quiere que se invente un informe médico como lo han hecho otros y se quede en España y punto. A ver, tú, a ver, yo tengo la sensación de que el hecho hoy, tanto hoy como contra todo, el hecho de jugar con una selección aparentemente inferior y el hecho de jugar en casa puede haber hecho que se relajaran bastante y que no hayan hecho el juego que de verdad esperábamos de ellos y que no hayan estado a su nivel porque creo que nuestra selección comparada con la de Toro y comparada con la de Liberia tiene muchísima más calidad de lo que nosotros hemos visto en esos dos últimos partidos. El hecho de jugar en casa ante su gente puede hacer que estén un poco relajados. Yo creo que debería ser lo contrario cuando juegas frente a tu gente porque la gente te está animando estás en casa bueno, el FESPER es horrible porque este FESPER no sé por qué la CAF sigue homologando ese estadio he estado ahí y esto es varo prácticamente es varo ya no es otra cosa pero cuando juegas en casa tiene que ser tu mejor escenario porque tienes a tu gente ahí gritando tu nombre cara jugada como hemos visto Machín tocaba el balón y todo el mundo estaba de pie aplaudiendo Santiago Eneme tocaba el balón yo no creo que pudieran relajarse lo que sí creo es que como Argelia hace lo que tenía que hacer ayer que nos aventaja y jugamos hoy ante un equipo que creemos que por muy mal que hagamos el partido debemos poder ganarle entonces como que se relajan en que bueno si ni siquiera nos atacan vamos a ganar el partido el segundo caerá en cualquier momento el segundo caerá y pasa eso porque realmente empezamos bien porque con el gol de Iván el gol mal anulado de Iván porque no era no era fuera de juego ni mucho menos empezamos bien pero vamos y fue una buena jugada en la que participaron muchos jugadores el gol de frustrado de Iván sí sí fue una de estas jugadas que quedan que te quedan ahí porque ves que hay una idea de juego hasta llegar al gol pero se ha eliminado ese gol por eso a pesar de que mucho nos parezca que eso no era ni penalti de cerca es como que mentalmente nos compensa que nos hayan dado ese penalti porque consideramos que nos han anulado un gol un gol prácticamente legal sí entonces Lule tú que sabes mucho del mundo del fútbol que estás muy metido ¿cuál es la solución? porque alguna solución hay que encontrar más que nada ya de cara a lo que nos queda ya tanto para la Copa de África como para la eliminatoria del Mundial que para mí esos jugadores realmente el objetivo de esos jugadores de ese grupo de jugadores es hacer todo lo posible para entrar en el Mundial de Estados Unidos pero viendo todo lo que estamos viendo desde que acabó la Copa de África reitero desde que acabó la Copa de África a la pachanga esa que nos fuimos a Arabia o a Emiratos Árabes no sé exactamente la pachanga esta desde entonces hasta hoy no hemos visto a la Zalán de la Copa de África ¿qué ha pasado? ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? ¿cuál es la posible solución a este mal momento? o simplemente puede ser que estemos pasando por un mal momento que sea algo transitorio dos cosas José lo primero es voy a estar citando entrenadores aquí porque me gusta ver fútbol y a veces me voy quedando con las palabras Flick lo dijo el actual entrenador el Barça si no entrenas al 100% no puedes competir al 100% y yo lo traduzco en eso si nuestros jugadores hoy nuestro 11 titular no son titulares en sus clubes no pueden ir a rendir al 100% con la selección por lo mucho que sean titularísimos con la selección si vienes de ir jugando a gotas en tu club 25, 10, 15, 8 minutos de repente tienes que ir a jugar un partido exigente en África en otro clima con el que no estás acostumbrado 90 minutos esto se acaba viendo esto por un lado lo segundo por el otro lado es esto es una familia o lo era cuando se destruye todo ya sea para bien como para mal después de todo lo que pasa después de la Copa de África valga la redundancia esto nunca volverá a ser lo mismo ahí se han dicho cosas se han puesto público se ha publicado cosas que no deberían haber publicado se ha hablado de temas que una vez que salen a la luz esto no vuelve a ser lo mismo de hecho en el cuadro técnico hay miembros que están enfrentados a muerte con ciertos de estos jugadores pero están en este cuadro técnico hay jugadores enfrentados José en esta selección hay jugadores enfrentados y te lo digo que tengo información pero me lo creo me lo creo hay jugadores enfrentados que están ahí en el campo y tienen que jugar juntos en el vídeo que grabé sobre por qué creo que la selección se está cayendo puse uno de los puntos como varios de los jugadores de esta selección que nacieron en Guinea se criaron en Guinea juegan al fútbol gracias a la academia Cano Sport academia que representa el presidente de la Feifú presidente de la Feifú que vendría a ser como padre para estos chicos presidente de la Feifú que fue humillado por ciertos jugadores ¿cuál crees que puede ser la relación real entre estos jugadores ahí dentro hoy en día? que las cosas están bien profesionales son profesionales evidentemente profesionales son que esto lo sabemos pero José en un matrimonio en una familia en una empresa cuando las cosas salen y no estoy en contra de lo que se hizo en febrero se tenía que hablar pero cuando las cosas salen al nivel que todos vimos en febrero esperar que esto vuelva a funcionar como como el IVA es difícil es difícil oye por cierto ¿qué te ha parecido la suplencia de Federico Bicoron? la suplencia de Federico Bicoron me ha me ha me ha sorprendido bastante yo creo que incluso con lo poco que juega porque hace tan solo tres jornadas que debutó Bicoron debería estar muy por delante de Pablo Gannet hoy en día no se ha visto Pablo Gannet entendiéndose con Pedro Bián no se ha entendido ese doble pivote Pablo Gannet tiene muy pocos minutos no se le ve con confianza que Bicoron sea suplente de Pablo Gannet en esta selección hoy no sé hasta qué punto le deja bien a mí que nadie se equivoque no estamos diciendo que Bicoron sea mejor que Pablo Gannet no estamos diciendo eso estamos diciendo que en el estado de forma en el que están los dos uno tiene minutos en su equipo el otro tiene minutos vamos a decir de resto si tienes que elegir se supone que se elige al que más ritmo tiene y al que en mejor forma está y mirando los números mirando los números pero solo los números Bicoron está mejor que Pablo Gannet pero Juan y Chao ya ha decidido que en el centro del campo esté Pablo Gannet sorprendente sí pero parece que va a ser una tónica porque claro el problema ahora para mí es cuando vuelva Omar Mascarello qué va a pasar quién va a sentarse quién se puede quedar fuera de la selección porque alguno va a caer alguien va a caer primeramente en esta selección hoy en el 11 de hoy faltaban tres titulares faltaba Coco que es titular con lo cual Marvin fuera faltaba Omar Mascarello que es titular con lo cual Gannet fuera se completa el centro del campo y faltaba Luis Millavo que ya es titular con lo cual o Yanic o Eneme uno de los dos se cae entonces realmente ahí había tres titulares que no han jugado que Michal tiene buena noticia en Lavo va a jugar en Iberia en Iberia jugará en Morro ya ha cumplido la sanción ya ha cumplido la sanción puede ser buena noticia eso vamos a ver si Michal sigue con el mismo 11 bueno el mismo 11 no va a ser porque yo creo que en Lavo va a jugar de titular porque no está Josete tampoco con lo cual la titularidad en Lavo como que está un poco más garantizada pero José yo creo que Michal tiene mucho trabajo tiene mucho trabajo no es solo levantar un grupo que ha sufrido un gran golpe sino que ahora tienes un grupo de jugadores que no son titulares porque esta selección viene funcionando porque por ejemplo el año pasado Zue era el mejor Zue era el mejor Zue casi de toda su carrera incluso este Zue volviendo hoy no es el mejor Zue no es ni titular en Intercity ni lleva un solo gol en esta temporada Pablo Ganet hace dos años era titular indiscutible en Murcia Vicorov era titular en Noruega este centro en el campo eran titulares José de Miranda era titular en el Nicky Bolas y jugaba todos los partidos Iván era titular donde estuvo en el Mier Lennica la mayor parte de estos jugadores eran titulares Basilio era titular indiscutible pero la pasada temporada Basilio perdió la titularidad hasta esta en esta está jugando un poco más pero tampoco ha vuelto a la titularidad y esto se acaba notando porque no es lo mismo competir con gente que está acostumbrada a jugar 90 minutos todas las semanas que competir ahora con un 80% de jugadores que como mucho juegan en los partidos 25 minutos y como dice aquí en Basabrina Machín estaba en su prime estaba en su mejor momento Machín era titular indiscutible tanto en la segunda división con el Monza que cuando ascienden en el primer año en el Monza y esto se acaba notando en el campo pero ahora tienes a un Machín que no juega un partido completo desde el año pasado Machín no juega un partido completo desde el año pasado o sea como te va a rendir Machín Pedro Orian va saltando de a veces juega otras veces no de titular titular indiscutible no es ni en la segunda división ahora no es titular indiscutible o sea esos mimbres son los que tenemos con los que Juan Mitzá tiene que meternos en una copa de África a ver ahora mismo lo he dicho yo al principio la selección la selección de Zalán Zalán es un refugio de emociones para todos los guineanos es un refugio es lo único lo que tú piensas y dices jo por lo menos dentro de un mes juega Zalán ahora lo dijo no lo digo yo lo dijo el presidente de la República de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial está en un momento económico en el que llegará el momento en el que los funcionarios lo van a cobrar y cuando llega a esas situaciones cuando la gente está mal económicamente siempre y cuando nos queda el fútbol donde nos descargamos que por cierto son los que sí cobran cada vez que van a eso voy a eso voy a eso voy llegará un momento en el que se tendrán que hacer recortes se van a hacer recortes porque sí y en el fútbol se van a hacer si ahora que están ellos están en abundancia no están rindiendo cuando se haga recorte la gente lo pase mal y sigan jugando así más negocios en fin yo no sé qué va a pasar pero es que una concentración de la selección por nuestra moneda no baja de 400 millones para que la selección se concentre juegue sus dos partidos y se vuelvan que por ejemplo en esta convocatoria la primera convocatoria de los 25 que hace Michal solo un jugador tiene que tomar un vuelo de 50.000 o 100.000 francos cefas que es el llama Miguel Ángel el llama que sale de Mongomo a Malabo el resto antes de salir de Europa cálculalo entre 24 personas que tienen que salir de Europa mira nosotros aquí en esa plataforma y yo y tú y Miguel y Anatolio y Lucía nosotros hemos sido muy duros con la Federación de Guinea Ecuatorial muy duros muy duros porque durante mucho tiempo la FediFood no había estado a la altura pero parece una tontería pero nos hemos acostumbrado a que cada convocatoria cada parón FIFA nuestra selección se reúne eso cuidado eso cuesta dinero eso es un gran esfuerzo eso es una gran gestión tanto del gobierno como de la Federación y nos parece algo normal y no lo es y no lo es así que hay que tener mucho cuidado con eso yo no sé si esos jugadores son conscientes del esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial para que Carlos Acapo desde Estados Unidos esté en Guinea Ecuatorial en todas las convocatorias pero antes nos quejábamos de que no se reunían solo tenían dos días de entrenamiento o tres porque la convocatoria llegaba tarde no, no, no la convocatoria de ahora las convocatorias de ahora son de una semana o sea desde el lunes ya estaban concentrados y todo eso cuesta dinero al Estado es verdad que nos han dado muchas alegrías pero la situación económica ahora es muy complicada para el país y esa gente no quiero no quiero echar en ellos toda la responsabilidad pero son el único refugio para una para la alegría que nos queda a los guineanos es el único refugio es que solamente solamente por el partido de hoy que se ha ganado que se va a pagar como que se ha ganado entre todos los jugadores los 25 jugadores y el staff son 60 mil euros ¿a cada uno? no, no entre todos sí la victoria si no se ha si no se han mejorado porque al final no nos han dicho cómo quedaron las cosas después de discutir de las primas te estoy contando las primas como eran antes que era 3 mil por victoria o sea que cada uno le iba a hacer ya han bolsado 3 mil evidentemente 3 mil euros el que viene de Moncoma ya tiene sus 2 millones de francos ahí mierda y si ganan claro es que entonces bueno Lule no sé aún nos queda te vamos a ver cuando el martes con la previa el lunes el lunes el laboratorio de Pol bueno ya directamente haremos la previa y el post dependiendo de la hora que sea el partido a ver tú viendo el partido de hoy ¿qué sensaciones te da el partido de vuelta contra Liberia? me da mucho más respeto de lo que tenía del partido de vuelta con Liberia yo mentalmente había puesto que teníamos 6 puntos contra Liberia pero viendo lo que se ha visto hoy en Guinea ya no creo tanto que lleguemos a Liberia y le ganemos porque recuerda el último partido que jugamos ante Liberia que es porque Liberia forma parte de nuestro grupo para la fase clasificatoria al mundial ya jugamos ahí ganamos solo por un gol ya en fin pues lo veremos es el miércoles el partido la previa es el lunes en el laboratorio de Paul y yo sigo insistiendo que quiero un video yo también pero bueno oye mi pacote cuando llega debería llegar más tardar el viernes de la semana que viene hay un fin de semana en el por medio este es el problema pero bueno oye gracias Lule no vamos a alargar eso un poco más ya creo que hemos hablado hemos tocado todos los palos el partido ha sido malo infumable infumable pero nos queda la buena noticia de que hemos ganado hemos sumado tres puntos somos segundos en el grupo y eso y sobre todo a Angelia ayer nos hizo un favor enorme tenemos mucho que mejorar mucho que mejorar nuestra selección tiene que mejorar mucho igual es la presión de jugar en casa no lo sabemos espero que sea eso y que en el partido contra Liberia miércoles veamos a una selección como la que vimos en la copa de África de Costa de Martín porque si no nos podemos complicar mucho 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 la eliminatoria si no somos capaces de ganar en Liberia porque el partido mira el partido contra Argelia en casa yo sinceramente ya lo doy casi por empatado pues no voy a decir perdido por empatado por empatado con lo cual el partido contra Liberia y el partido contra Togo en Togo que yo creo que va a ser muy 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 complicado no sé qué va a pasar me estoy poniendo nervioso de solo pensarlo estos jugadores deberían ofrecer un poco más de gara de pelea la mayor parte de la gente que está ahí en el estadio muchos han escapado de sus trabajos otros han escapado de clase muchos han pedido para poder adquirir una entrada han tenido que pedir y amar si tengo que decir yo lo digo algunas han hecho a mano para tener los mil para comprar una entrada no pueden no pueden no pueden perderse un partido en la semana gente que se vive malado no pueden perderse un partido en la selección pero si y les ofrecéis este espectáculo horrible entonces la gente se va desencantando mira yo he visto muchos partidos de la selección por la tele y el fondo este que siempre el fondo de cámara los dos últimos partidos yo lo estoy viendo petado de gente o sea el fondo en el que enfocan las cámaras estaba lleno tanto en el partido como contra todo o sea la gente está con la selección la gente está con la selección pero no tanto ojo los últimos partidos de Zala yo sigo repitiendo los míos los últimos partidos de Zala antes de ir a la Copa de África la grada azul y la roja no y la amarilla que son los fondos ya tenían gente pero hoy en día solo las dos gradas la amarilla y la roja tienen espectadores que se llenan sí pero se empieza a ver que empieza a ver una parte de la población que es como que se está canchando como que no les está gustando lo que ven pero el pueblo sigue estando con esta selección se nota cuánta gente nos escribe un día como hoy cuánta gente pide el enlace en los grupos internos en nuestra plataforma aquí tú ves que la gente quiere ver el partido hay gente viéndote en todo momento y esto cuando continúa así se les va a ir apagando porque cuando te acostumbras a comer empiezas a no considerar que comes y quieres crecer porque hemos salido de la etapa porque eso lo tienen que entender los jugadores y parte de la población que es hemos salido de la etapa en la que ganar un partido era lo más importante para nosotros ya no estamos en esta etapa llevamos cuatro años en los que hemos ido a dos copas de África hemos visto nos hemos visto con posibilidades reales de ir de pelear por ir a un mundial entonces la gente tiene este chip así que ahora ya no es lo que era antes que era una alegría una fiesta nacional que hayamos ganado fuera de casa no no ahora es que vayas a ganar en Monrovia y convenzcas a ir no simplemente vayas a ganar ahí y eso lo tienen que tener en cuenta si nos bastaba que bueno ya se ha ganado son tres puntos a la mayoría ya no nos va y además acaba de ponerlo JP Scouting aquí hoy era un día que tenía que ser festivo el partido hoy tenía que ser una fiesta por lo que significa el día de mañana jugando esperábamos volver a ver a Audi abrir la puerta del coche y decir declaro que mañana mañana no hay trabajo mañana es 12 de octubre mañana es 12 de octubre no va a haber trabajo deberíamos empezar porque te acuerdas de la chica que habló en la songa si salgan gana esto es lo que esto es lo que estaría pasando la gente la gente de Guinea tenía cuando teníamos que comer antílope comíamos antílope nos dieron un trozo de pangolín probamos pangolín ya no queremos bajar a comer antílope ya no podemos ya no hemos dejado con atrás ahora solo vamos a pangolín o sea hacernos retroceder hasta la antílope mal negocio mal negocio a esto vamos quieren que volvamos a la etapa en la que la verdadera alegría era que Balboa ya aceptaron venir Buripo ya aceptaron venir Zubaya aceptaron venir daba igual si ganábamos o no el mero hecho de que los reunieran en una convocatoria y de verdad llegaran a Guinea ya era una alegría y quieren que volvamos a eso que con tan solo leer la carta es decir bueno viene perro viene a capo viene machín que ya estemos felices no no vienen que jueguen que vienen que jueguen bueno Lule te vemos el lunes nos vemos José muchas gracias por fin por fin alguien por fin vuelvo a estar en un directo no dirigiéndolo yo que a veces lo he hecho en palco bueno y a la gente que nos habéis estado aquí siguiendo gracias eh gracias por estar ahí y por permanecer ahí el lunes este señor estará con vosotros para contaros la previa del partido contra Liberia y más información que ese tío mira si os dieran su teléfono madre mía explotaría explotaría antes de que yo me vaya una cosa que yo te digo que haría yo pondría cámaras en Sofitel oye a ver quién entra y quién sale no mira hoy lo van a celebrar hoy se va a celebrar porque hemos ganado sí o sí hoy es víspera en nuestra independencia hoy es día de fiesta eh Jan este José es un verdadero en YouTube come serpiente ese tío que veis aquí come serpiente ¿qué dices? chile bom ¿por qué molestas? ¿por qué molestas? ¿y quién no? un verdadero un verdadero bantu ¿cómo? ¿qué dices? oye o no hoy es festivo en Guinea Ecuatorial hoy es un es nuestro día grande eh ya desde aquí felicitar a todos los guineanos por el día de nuestra independencia a celebrarlo como solo nosotros los negros originales sabemos así que pasadlo bien Lule España nos la coló nos firmó la independencia de la humanidad sí, sí para que no para celebrarlo para que la celebremos queriendo o no ya pero bueno Lule un saludo y a todos vosotros un saludo también el lunes nos vemos con Lule en el laboratorio de Pobre hasta entonces buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!